¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero como extraño, como extraño a esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso me ven triste, porque no puedo olvidar Las penas que llevo dentro de mí Solo quiero, solo quiero, solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte mi amor Yo solo quiero, solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte mi amor ¡Suscríbete! 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 Otro éxito